Y que la grabe el Tony Y el Padrío de los Unidos ¡Sí, señor! ¡Vaya Zófala! ¡Por el Gato! ¡No es emigrantes que lo entiendo! ¡Ha sido así, no siempre perrón! ¡Sí, señor! ¡Eta noche! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Para la güerita! ¡Sonidera! ¡Sí, señor! ¡La brujita! ¡Sonido Maniqui! ¡Sonido Éxasis! ¡Vamos a compartirla, señores, esta rola! ¡Rábanos, Tony! Y que el nacional ¡Ea! 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 ¡Viva suave! ¡Sí, señor! ¡Que venga el Éxtasis! ¡Que venga el Éxtasis! ¡Vámonos! ¡Que venga el Éxtasis! ¡Que venga el Éxtasis! ¡Que venga el Éxtasis! ¡Ven en Cumbana! ¡Sí, señor! ¡Para el Gato! ¡Para la familia! Rodríguez Lebron, para la chinanga, la gente de Tehuacán, puro pasionazo perrón, sí señor, sonido, para sonido con balas, para el conquistador, pasión latino, sonido Mali, sonido Mali, sonido Mali, sonido Mali, ¡Vámonos! 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 ¡Para el sonido Pumbala! ¡Después de cuánto tiempo! ¡Aquí nos vemos! ¡Sonido Éxtasis! ¡Vámonos! ¡Que se venga a echar el palomazo con el brindis! ¡A los bailes de allá! ¡Ay, ay, ay! ¡A la niña pide cumbia de lejos! ¡Viene el sonido Éxtasis! ¡A tres voces! ¡Éxtasis! ¡Cumbala! ¡Música! ¡Para el famoso! ¡Para el famoso! ¡Para el famoso! ¡Para el sonido gigante! ¡Para la gente de Tehuacán! ¡Por el pasionazo perro! ¡La fija de su cuerpo en fuerte! ¡Música! ¡En el Circus Sport! ¡Yo que ya la vi! ¡Veinticuatro años! ¡Pum! ¡El sonido Quimboa! ¡Pues la niña! ¡Y las frases locas! ¡Que ya llegó! ¡Y las frases locas! ¡Pues la! ¡Alejándria! ¡Pues la! ¡El sonido Pumbala! ¡Para mi canal! Busca el sonido, pánico, toda la gente del barrio Brooklyn Tony Martínez la cámara chambera Pues la niña me ha conquistado Dice pura triple P Con el fantasmaso para mi canal El Zorro Platino Salar, ese cacique puro pasionoso perro Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás Aquí vienen las frases locas La institución en la Unión Americana El que hace los éxitos en la Unión Americana Las frases cumbaleras Y en México, Alejandro Si la niña pide cumbia, denle tu cumbia Y la busco el chumbia ¡Qué bonita rola! Y la niña, la busco el chumbia En esta fiesta Con la niña, la busco el chumbia ¡Échale mi brindis! Hay que brindar, carnal Por el despejado ¡Ese es Kimboa! Para Miguel Para Miguel y Elena Comandante para ella, ¿sabes? Este es el estilo sanguero Es algo que... ¡Viste gigante! ¡De este bocán Puebla! ¡Pazonoso perro! Mi compadre, pasión latino ¡Pa, pa, 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 pa! Pasión latino En mi compadre, brindis Gracias por invitarme A vendarme sus rolas sabrosas ¡Que caen! Gracias mi brindis Viene Mi pasión Échale pasión Échale pasión Latino Vamos a bailar sabroso Es el estilo inconfundible El conquistador Sonido de pasión latino Viene Que baile, que goce, que goce, que baile ¡Pue, fue, fue, pa! ¡Sí! Vamos a bailar ¡Qué bonita cumbia! ¡Ándale Bruno! ¡Ándale Bruno! Y vienen los pasos prohibidos ¡Sá, sá, 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 sabor! ¡Venga, sabor! ¡Dice! ¡S! ¡Dice! Arrandolero Con mi ambero Sonidero, pantalmero Dice con la danza 7, 4, M, K, 6 Código 16 Toda la raza De la poli Con la nera Tehuacán Puebla Si señores, solo con música Este es el estilo inconfundible Del conquistador Sonido en versión latino Dale brindes Dale brindes Viene el pingua Ándale pingua Viene el licenciado Vamos a bailar Este es la rumba Fernesí Para la mar María Alvarado Es el cacique para fantasma Si señor Solo con música Para el sonido como hermana Si señor Dísese Vamos a bailar Oh yeah Dice Puro triple P Puro triple P Vuelva al brazo Mi carnal El zorro El latino es el al Ese cacique Puro pasionazo perrón El pasionazo perrón Si señor Viene el licenciado Dale con sabor Dice así Pues la cenilla bailaste Pues la niña y la cumbia conquistó Onde le compuse Sa Sabor Se llama Un Dos Tres Vamos a bailar En el puente al niño Nuestro aniversario Número 24 Suelta los sabores Andale Hoy esta noche Para el padrino Bruno La gente que nos acompañó Esta noche Ya se va el tema eh Esta noche Sonido Kimboa Miren el brindis Vámonos Rikis Si señor Para la madrina de pastel Para la madrina de pastel Y ya busca solo bailar Para Anita Jiménez Todo lo más simple La complacencia Ya baila Y ya Sonido British El borracho de los audios en México USA Para el conquistador Pasión 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 Latino Si señor Sonido con bala Vámonos Para el sonido Éxtasis Que baila la chilanga I love you Que se abra la rueda Ya se va a acabar Si señor Y ya se va El borracho de la cumbia Báilemos, continuamos Dice para cumbala El rey de los De las frases puras Locas, fantasmasos Si señor Puro, pero puro Fantasma Vámonos Vámonos Continuamos Y va de nuevo Mexicano bandido Chau 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 Chau